Todos somos hoy libres de hacer lo que parezca que es lo mejor Nunca olviden algo que hay que hacer y tratar de tener más amor ¿Qué tal amigos? Los servicios ya no hay, antes eran mal vistos y tener más de un amor Lo que piense un mayor no debe de interesar En lo nuestro siempre hay que mezclar libre amor y la paz Nuestro mundo baby debe de ser muy diferente a lo que soy Lleno de odio baby, tú lo ves, yo te prometo que lo cambiaré Los servicios ya no hay, antes eran mal vistos y tener más de un amor Lo que piense un mayor no debe de interesar En lo nuestro siempre hay que mezclar libre amor y la paz Amor es libre amor Amor es libre amor No 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 Que egoísta que es la gente Pues hablando siempre están Por la forma en que uno vive Por la forma de vestir Yo sé que es lo que quieren Si este mundo es venido Yo no sé que es lo que quieren No me puedo explicar Solo quiero una cosa Que me dejen vivir Solo, solo eso quiero Que se olviden de mí ¡Fuerza a nadie! ¡Yo le importo! Solo, solo quiero estar Yo no sé que es lo que quieren No, no, no ¡Yo le importo! ¡Yo le importo! ¡Yo le importo! Yo no sé qué es lo que quiere No, yo no quiero replicar Solo quiero una cosa Que me dejen ya vivir Solo eso yo quiero Que se olviden ya de mí Pues a nadie yo le importo Solo, solo quiero estar Yo no sé qué es lo que quiere No, yo no puedo replicar No, yo no puedo replicar No, yo no puedo replicar No, yo no puedo replicar